No se deja entender, de la pobreza se sabe querer Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedo sin ti Porque de lo que tú vas a sentir Pero recuerda, a nadie es perfecto y tú lo verás Que de ti cosas mejores sabrás Pero cariño sincero jamás Pero olvidando, pero no te dejas y que cambiarás Con la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca será Nunca será Nadie es perfecto y tú lo verás Y nunca será Lo registre Cuatro Cuatro